Domingo, Domingo, el componente, pide fuerza, el mundito, se queda, a mi izquierda, Rudeando, rodeando, rodeando, partillando, elevando, se queda, el ruquito de todo. Que lindo mi buen puta. Ay, Blayo, acabe, Blayo. Buen puta, Blayo. Vaya, vaya, Blayo. ¿Qué te va a usar? Se ve a tu gracepi, que la caiga, ya de culpa. ¿Tú lo has hecho? ¿Qué es lo bueno, bueno? Así se vive, gente. Vaya, Daniel. Ay, no, 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 no. ¿Qué te va a usar? ¿Qué te va a usar? ¿Qué te va a usar? ¡Ey!